Waiting, lurking again Ojos obsidiana, porcelana, la piel Searching, hunting again Sola por las calles hasta el amanecer Entre las sombras, te vuelvo a encontrar Los tengo mamá, no es tanto mi fe Los tengo mamá, no es tanto mi fe Watching Plomo en los pies Dios sabe el pecado, te arrepientes después Searching, hunting again Sola por las calles hasta el amanecer Entre las sombras, te vuelvo a encontrar Los tengo mamá, no es tanto mi fe 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 No es tanto mi fe دا